Oiga compa Sacramento ¿Qué hay compa Rey? ¿Pa' quién va este corrido compa? Pues en buena onda va pa' todos los locutores ¡Y échale pariente! Este corrido que canto Va pa' todos mis amigos Aquellos que me apoyaron En los Estados Unidos Pa' mis compas locutores Se los canto con cariño A los que voy a nombrar Le estoy muy agradecido A mi compa Pepe Garza El Che que es un gran amigo Ángel Garay el Tearán Perrón es muy conocido A Eduardo León lo apreciamos Compa de gran corazón El renegado le echa ganas Va a ser un gran locutor El Chocolante es un gallo Mi tigre es bien cabrón Y ahí va el saludo pa' mi compa Chava Prieto Y pa' mi compita Manuel Morfín Y súmale a las pesadas compa El gato Pepe es Camilla El primo Rafa es de aquella Gerardo Ceja y Raúl Esos si brincan las trancas Y los de Radio Bonita Son amigos de la raza Todos los que me faltaron No se me agüiten parientes Sigan tocando corridos Pa' que se alegre la gente Los rasos lo recordamos Lo llevamos en la mente Ya con esta me despido De todos los locutores De cualquier parte del mundo Los apreciamos señores Un saludo bien sincero Para los programadores Para los programadores